La segunda banda de los dedos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Todos los violadores de México Porque viste a la cumbre de la nada Como siempre convocando a nuestros amigos Y todos los muy amigas 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 ¡Vamos! 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 Lindo la tarde, hermano Lindo la tarde, hermano Lindo la tarde, hermano Que es tu segura de advención Y cuando vean que advenecer Todo lo pasará Es tu camino y caminando por mirar Que es tu segura de advención Es que me quedo vacío en mi bebé Es que la noche de advención Te llamó a la grandeafa Que es el miro de mi periógen Del me libro que aquí nos habla guarde Que es el miro de mi periógen Si es que la noche da en cuenta Que es tuども que quise goberna Si te llamó a la que advención Si te llamó a la que advención ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!